La firma del acta de inicio de obras, a partir de las 12 se está previsto que se realice justamente este acto para el comienzo de la obra del barrio Amanecer, una obra que va a concluir con 36 viviendas alrededor de una inversión de 45 millones de pesos y 365 días es el plazo para su ejecutación justamente para que se ejecute esta obra, así que vamos a estar en contacto esperemos a tener la palabra de alguien antes de que finalice lo que va a ser el programa o si no, bueno, tendremos para mañana toda la palabra de todas las autoridades que se han hecho presente Muy bien, hacia Santa María de Oro va nuestro periodista de exteriores, el señor Eduardo Gelbes Temperatura actual en la ciudad de Rivadavia, 14 grados, la humedad del 83% para hoy esperamos un día parcialmente espejado con una máxima de 28 Suena la pantera rosa de fondo y es el momento de presentar a Alejandro Tolonúñez y lo sumamos a nuestro operador Fernando Andrada porque es el momento de conocer las efemérides musicales de este lunes 16 de abril Bueno, efemérides musicales como es un clásico de Impulso Ciudad como es un clásico de la radio, saber un poquito más de música y de lo que aconteció en la historia de la música, Edu y bueno los voy a sumar hoy a las efemérides porque ese tema que estaba sonando justamente tiene que ver con uno de los puntos de las efemérides de hoy que... ¿alguien sabe quién escribió el tema de la pantera rosa? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Quién hizo la música? ¿Quién hizo la música? Ah, letter no tiene, ¿no? No No, ni idea Henry Mancini, que fue un prolífico músico y un religioso niño músico que nació el 16 de abril del año 1924 Henry Mancini y bueno, desde chico ya escuchaba a Benny Goodman le enviaba a Benny Goodman uno que otro tema que se podría decir o arreglo musical que, bueno, se los devolvía a Benny Goodman diciéndole que estudiara un poquito más y de hecho así lo hizo estudió música en Juilliard School estudió música hasta que la guerra se interpuso en ello y tuvo que parar con la música hasta que volvió con todo y escribió mucha música que tiene que ver con las películas por ejemplo, los inolvidables temas días de vino y rosa la pantera rosa que estábamos escuchando ahí vamos a escuchar un poquito ¿no? porque hay gente que le gusta la pantera rosa a mí, por ejemplo, no bachata rosa yo volví a la escuela corriendo para ver el show de la pantera rosa bueno, bueno, no hablaba pero te hacías reír exacto una hubo una claro, pero hubo una pantera rosa que habló y no gustó para nada no, no tuve ¿se acuerdan que habló una pantera rosa? pero no, no se habló y habló cualquier cosa no, no, lo bueno de la pantera hay algunos periodistas de algunas radios que hablan cualquier cosa y no gustan no, está bueno nos tenemos que incluir nosotros bueno, nosotros primero nosotros primero no estoy hablando de localidad bueno Henry Mancini escribió la pantera rosa y bueno falleció de cáncer el 14 de julio de 1994 recordamos a Henry Mancini tu receptor está sintonizando Impulso Ciudad la mañana de la 90.5 hacemos un viaje en el tiempo y nos vamos a 1990 16 de abril en 1990 Lou Reed y Tracy Chapman entre ambos celebran la liberación de Mandela artistas de la talla de Peter Gabriel Lou Reed Simple Minds y Tracy Chapman formaron parte de esta fiesta musical que congregó a miles de personas que saludaban la liberación del preso que en 1994 se convirtió finalmente en el presidente de Sudáfrica estamos escuchando Talk About the Revolution uno de los temas más conocidos y para mí uno de los mejores temas de Tracy Chapman Estás escuchando Ciudad FM 90.5 y bueno escucha este tema te gusta siempre se ha sumado a las campañas como Andrés Internacional y todo lo que tenga que ver con la guerra que justamente estamos hablando ahora Bueno que día para escuchar este tema ¿no? Un buen día Bueno ¿lo dejamos correr un poquito? Vamos Oh, I said you better run Run, 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 run Bueno, tenemos que seguir Porque nos queda todavía dos efemérides Un viaje en el tiempo otra vez Hacia 1997 Otra vez un 16 de abril Porque estamos hablando del día 16 de abril De la efeméride del día de hoy Pero del 97 Estamos en el aniversario de Jerry Rafferty Que es conocido por su Muy conocido por este tema Que justamente está sonando Que es Baker Street Bueno, vamos a recordar Que tras un periodo con los Steelers Wheel Rafferty volvió a grabar en solitario City to City en 1978 Fue número uno en Estados Unidos Y en el que se encontraba El famoso tema Baker Street Que es el que estamos escuchando Con el saxo de Rafferty Robert VanCofft Este saxo famoso del tema Baker Street Que estamos escuchando acá en Ciudad Volvemos a saltar en el tiempo Bien Años Ahora volvemos para atrás 1979 Gloria Gaynor Nos decía esto I will survive I will survive, no? Yes Sobreviviré Música disco ¿Qué sería esto? Música funky? Música disco Música disco Música disco, claro Este es el año de la música disco Entre el 70 y el 80 Estaban bandas como Bueno, conocidas Y ahora es cuando nos ponemos A bailar todos acá Porque falta la bola Bueno, vamos a ver un poquito De Gloria Gaynor Que llega al disco de Platino Número 45 En el año 1979 El 16 de abril Por su tema este Que estamos escuchando I will survive Fue además Tema central de la banda sonora De la película Priscila Reina del desierto En 1994 Dirigida por Stephen Elliot La diosa de la música Como muchos la llaman Ojo, está viva todavía Gloria Gaynor Eso es bueno recordarlo Fue además La primera artista Que grabó un álbum entero De música disco Ocurrió en 1976 Y el Bueno El LP se llamó LP No nos estamos acostumbrados A esta palabra El LP Es como un disco del alto Long Play Es el disco grande Ah, el Long Play Exactamente El LP es el grande El vinilo El vinilo grande Y el vinilo chiquito Después quiero que hablemos de ese tema Porque muchas bandas importantes En los últimos años Han hecho vinilo ahora Exactamente El LP Podemos decir después Que ha grabado algunos vinilos Bien Bueno Never Can Say Goodbye Tras el éxito Arrollador de su tema Más famoso Gloria Gaynor Continuó publicando discos Pero ninguno Tuvo los efectos de I would survive Cabe destacar que esta canción Es un himno Digamos Para la comunidad gay Se usa mucho En los eventos Hay varias canciones Y es un himno De los casamientos Tipo 5 de la mañana El DJ pone este tema Y La corbata En la frente El trencito Y Muchos casamientos Muchos El último casamiento que fui Fue el de nuestro amigo Usted sabe que el último casamiento que fui Fue el de nuestro amigo Iván Charero Ah, Charero El año pasado Fue el último casamiento que fui Estuvo hermoso Un gran amigo Un saludo para Charero Que se casó La pasamos realmente muy bien Estuvo Juan Miguel Sánchez Esa noche No sacó fotos seguro No, no, no Tenía la mano ocupada Imagínese Exactamente Con otra cosa que se llama Lo vamos a decir después Pero es único en el mundo No tiene pauta con la radio Así que vamos a decir Único en el mundo Y así pasamos Las efemérides musicales Con la música La perfecta musicalización De Fer De Dave Andrada Escuchamos toda la música Lo dejamos correr un ratito Vamos Muy bien 10 de la mañana 27 minutos Nos quedamos escuchando I Will Survive Luego repaso de noticias Y volvemos Go and go Walk out the door Turn around now You're not welcome anymore You're the one Who tried to hurt me With goodbye Think I'd crumble You think I'd lay down And I know not all I will survive Long as I know how to love I know I'll stay alive I've got my life to live And all my love to give And I will survive I, I, I will survive Yeah, it took all my strength Not to fall apart Trying with all my might To mend my broken heart I've spent so many nights Feeling sorry for myself How I cried Now I hold my head up high You'll see me Somebody new Not that lonely little person Still in love with you Now you come dropping in Expecting me to be free But I'm saving my loving For the one who's loving me Go on, go Walk out the door Turn around now You're not welcome anymore You're the one who tried to hurt me With goodbye Thinking I'd crumble To think I'd lay down And I know not all I will survive Long as I know how to love I know I'll stay alive I've got my life to live And all my love to give And I will survive I, I, I will survive Go on, go Walk out the door Turn around now You're not welcome anymore Actualidad, tecnología y entretenimiento Todo en un solo programa Impulso Ciudad Ahora, toda la actualidad nacional e internacional en 120 segundos Headline News Panorama María Eugenia Vidal dijo, no tengo vocación para ser presidenta La gobernadora bonaerense aseguró que no tiene vocación para ser presidente Remarco que la postulación más importante ya está decidida En referencia a una eventual reelección Gracias por ver el video